Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la camiseta número 29 en mi lista de las 30 mejores camisetas del año Ya sabéis que si os gusta esta serie es importante que dejéis un like, que os suscribís al canal y que en comentarios me pongáis Si esta camiseta tú la meterías en el top, la pondría más arriba, déjame en comentarios y comenzamos Y en el puesto número 29 entra la camiseta del Norwich La verdad es que mola un montonazo de trabajo que ha hecho R.A. para el equipo de los Canarios Una camiseta que como ya dije en la presentación, que os la dejo por aquí, tenía que entrar, o sea, no dije que tenía que entrar Pero sí que dije que iban a haber camisetas que llamase la atención Ayer, que si no lo viste, ya hicimos la de Cholos de Tijuana, esa de Charlie para el Día de los Muertos Hoy toca esa del Norwich que desde luego no pasa desapercibida Vemos una camiseta en negro, con todas las mangas en negro y las pretinas en rosa Pero lo que más mola es ese gráfico que le mete R.A. con esas barras en diagonal Con distintos acabados, o sea, es que tampoco sé muy bien cómo explicarlo Distintas líneas en morado, en blanco y en rosita La verdad es que es una combinación que queda genial Además, fijaos en el escudo que es solo el canario, el pájaro que representa al equipo de Norwich En blanco queda muy bien, es verdad que a mí la policía no me gusta mucho Pero no sé, esta camiseta a nivel de patrón, a nivel de colores, a nivel de concepto Es bastante extravagante R.A. o R.A. nunca pensé que se iba a colar aquí en este top Y la verdad es que sí, una camiseta de R.A. creo que solo es esta Va a estar dentro de las 30 mejores del año desde mi punto de vista Y no sé qué os parece, la verdad es que como digo a mí Por colores, que valo un montón, por patrón Es que a mí el rosa, el morado, el blanco, creo que quedan muy muy bien Y al final, bueno, esta camiseta de Norwich, como digo, se tenía que colar Ahora en comentarios dime si para ti merece estar en este puesto, en el número 29 Si para ti tú crees que esta camiseta quizá no debería estar aquí Que está bien, pero no para las 30 mejores del año Como digo, este es mi punto de vista Pero tú me puedes dejar el tuyo en los comentarios Y también es muy importante, por favor, que dejes un like Que apoyes esta serie para que yo no me desmotive Que te suscribas al canal Y que actives la campanita Porque subo dos vídeos al día, ¿vale? Dos vídeos, este que estás viendo Y luego la si otra española subiré otra Así que es importante que actives todas las notificaciones También que me sigas en mi Instagram Y que veas aquí el vídeo de la camiseta número 30 de mi lista Que es la de Cholos Y que está bastante bien Como digo, muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos ¡Adiós!